Para ti mamita, lejos de ti, venga la guitarrita, la 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 la, para los poños del Chocochoscle, que están lejos de los gordos, ahí te va, venga la guitarrita, lejos de ti, ahí te va, todo el mundo ganando a su pareja, para Nargiena 29, niños sonideros, veces es manía, Balachango, Maris Orebe, Brothers Logos, ahí te va, lejos de ti, venga la vida, para mis carnalitos, esos friscos, Pequeños Maravilla, Onda Chola, Pequeños Poker Locos, niños forever, S7K, Pequeños Esmadre, Publicidad de varios, desde Italgo, la sexy chiquita Mari, lejos de ti, triste no volver, Yo morí, ese pegue, desde esta noche, nunca más volví a reír, lejos de ti, Tengo el castigo de no ser de pie, Dicen ti manos agachos, parece que ahora siente que no llueve de brazos, que no llueve de brazos, para mi pequeñita Tania, Diablo de Toluca, Digo que me enseñes a vivir, de mi niño Omar, Panicomanía, Puedo le recordar, tu gran amor, tu triste adiós, como dice, como dice, Llegaron mis amados, únicos del barrio, y dicen hoy de especiales, para el Crespas mayor, lejos de ti, voy a morir, ese Oscar es, únicos latinos, de Nucos latinos, niños royal, Drago Andoy, Bésides Manía, la Crespa PTP, ay que okey, ay que okey, ay que okey, ay que okey, Diablo de Toluca, ahí les va otro gachito, Todo Mundo Vilar, Aida, los quiero, para la policía que se finge, hoy les voy a cobrar lo que me debe, por favor, escandalosos, para ese pos, Manolo, Vicky Papaya, para Chester Caballo Globo, Arusco, Charmín Moreno, Aida, lejos de ti, Virguecita Morena, Imploro Día a Día, de bendición, esa noche también de bendición, para organización de Nucos latinos, ese Nenuco, bebé, seldo, ese parceira, familia tías victoria, y su madrecita dorada, allá en casita, de vivir sin ti, como dice, como dice, como dice, como dice, aquella noche yo morí, Aida, desde esa noche nunca más volví a reír, que poder, esa noche lejos de ti, ser de fiel, parece que ahora sí entendí, que te he perdido, para públicas, sesenta y nueve, para los incorregibles, la paludita y topa, ese Carlitos, para ensayas, para vivir, si cada noche me muero de recordar, el amor, el amor, el amor, 18 años por el placer de ser Incorregibles, breve Balanzam, ir sin ti Rey, Balanzamás Venga, R Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Estas rolezas muy especiales Este tema muy especiales para Mi niña El Isabel De ese filler con amor Ese carlitos ¿Cómo dices? Este tema para mi niña Mi novia Mi esposa Para El Isabel Ese choque Con amor Y valero Los Quiero Los Quiero La lluvia calla En tu cerca triste Y mis recuerdos son tristeza y dolor Recordando la madre que haya triste Por el hijo emigrante Le está pidiendo al señor De trampa estoy Voy camino al extranjero Yo estoy refugiado Ok, bueno Tenemos saludos, tenemos dos temas más Dos temas más Y queremos ya El final de la banda Que ya salimos De ese pacto Bueno y menos No, creo que sí Dos temas más Dos temas más Ahora que sí Por parte de El tema de Toluca Creo que sí Nuestra noche De hambre Y donde está toda la banda Rock and Rolera Y gritos Chingón Señores Arriba La banda rock and Rolera Que hoy nos acompaña De petición Tracando el tren de encuentro Ok jóvenes Solo si queremos complacer A toda la banda Que nos acompaña Queremos complacerlo Claro que sí Si nos da tiempo Queremos complacer A toda la banda rock and Rolera A la banda que gusta Que llevar un poco de cotorreo Creo que sí Queremos mandar Más adelante Un mix Para toda la banda Que hoy Quiere bailar Claro que sí Por supuesto Hoy en esta noche Nos llegan Los tres de Juárez Claro que sí Ya estamos aquí De pendejos Sabes que esto es desde el principio Jóvenes Cerremos Continuar Queremos salud Dice Para la intención sonidera Bueno cabrón Creo que sí Nos acompaña La intención sonidera Para la intención Número uno Queremos salud Dice Para los burritos latinos Nos acompañan Por supuesto Toda la banda presente Los burritos latinos Sabes que sí Hoy en esta noche Queremos salud Dice Para la tercia loca De ese amiguito Claro que sí En esta noche Queremos irnos Con un tema Con bastante Vuelto latinos ¿Veas? Pescuchas